Una violenta pelea entre un albañil y un comerciante, ocurrida en una colonia ubicada al sur de la ciudad, derivó en la muerte de uno de ellos, quien falleció cuando era llevado a bordo de un vehículo particular al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para que recibiera atención médica. La persona fallecida es el comerciante Edgar Gustavo Covarrubias Rosales, de 36 años de edad, quien junto a su esposa se dedicaba a la venta de productos confeccionados en León, Guanajuato, principalmente artículos de piel. El presunto agresor es Jesús Enrique N., de 32 años de edad, quien ya fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. De acuerdo a las declaraciones recopiladas por la autoridad, la víctima se encontraba en el domicilio de su cuñado, ubicado en la colonia Fosla Virgen, cuando repentinamente ingresó el agresor y, utilizando un cuchillo, se lo enterró en al menos un par de ocasiones, provocando lesiones cerca del corazón, en el área del tórax. Dada la condición de la víctima, su propio cuñado y su esposa los subieron a bordo de un vehículo particular y lo trasladaron al referido centro médico, a donde llegó ya sin signos vitales. En tanto que otros vecinos pidieron apoyo de las autoridades, que llegaron al sitio y encontraron todavía ahí a Jesús Enrique, a quien aseguraron para después llevarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde ya se inició el proceso por el delito de homicidio calificado u homicidio en riña, lo que se determinará a partir de las investigaciones. Con imágenes de Martín Alarcón, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.